Vamos entonces a otras informaciones. Aparentemente, doña Ivette es la que entorpece que se esclarezca el caso del niño Lorenzo. Así lo dice el licenciado Carlos Sánchez, el abogado de la mentalidad. Vamos a escucharlo. Tanto madre como hija, ambas han salido en casos ahora sonados, algunos menores, otros más complicados. ¿Cuánto influye entonces esto en el caso de Lorenzo González Cacho? En el caso de Lorenzo González Cacho, directamente no influye, pero siempre la opinión pública se mueve. Siempre que vemos a la familia materna del niño, los vemos, en vez de estar tratando de ayudar y cooperar con el agradecimiento del caso, los vemos haciendo todo lo contrario. Fíjate en el caso de Milton, tan reciente como la semana pasada, por ejemplo, si todas esas mismas energías y recursos que utiliza Ana y su mamá y la familia materna para acusar a Milton de algo, la utilizaran positivamente para ayudar al agradecimiento de su nieto y de su hijo, yo te aseguro que este caso ya se hubiese erradicado. Milton podría ser citado quizás en un momento dado en un juicio, que sería para debilitar la figura de Milton y la credibilidad de Milton en un momento dado si fuera citado. ¿Te lo veas de esa manera? Podría verse de esa manera, claro. A Medellín fue amenazado por la mamá de Ana Cacho, por lo menos intimidado. El juez que presidió esa controversia entendió que a Medellín y sus hijas fueron acechados por la familia materna. ¿Y las niñas se sentían intimidadas quizás por su abuela? Evo, tú sabes que yo nunca he hablado de las niñas, pero obviamente toda persona que sea perseguida en algún momento se pudiera sentir intimidada. En su momento llegará alguien con la valentía suficiente para erradicar el caso y lo hará. ¿Eso es lo que hace falta de valentía? Yo no sé si es una mezcla de valentía, de conciencia, de muchísimas otras cosas, pero en algún momento el escollo que está impidiendo que se tradice finalmente se va a mover a un lado y lo va a erradicar. ¿Y ese escollo es? ¿Ese escollo está impidiendo que se radice el caso? ¿Tiene nombre? Yo no sé si tiene nombre, pero en su momento la razón por la cual no se ha radicado el caso se conocerá. Mi caso se radica. Ahí escucharon al licenciado. Yo prácticamente estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Sánchez, por lo menos en términos del ímpetu que le ponen a estos casos, que son casos que no tienen nada que ver con el asesinato per se. Bueno, pues esto tal vez se hubiera resuelto ya, pero no se ve, no se ve esa misma intención. Yo puedo estar prejuiciado, como tanta gente, por la información que ha trascendido, pero si usted viese a Ana Cacho y a su familia tan entusiasmada de resolver ese asunto, como lo hacen estos casos que son secundarios, yo creo que esto se hubiese esclarecido. Pero ahí está el resultado, por lo menos hasta ahora. Hasta ahora. Vamos entonces a otras informaciones. Bueno, Papo, Fernan ha estado adelantando que tenemos una foto de Ana Cacho y pues abundan sobre eso. Bueno, ustedes saben que nosotros constantemente estamos recibiendo material informativo de todo tipo. Y entre ellos pues fotos, fotos de personas que de una manera u otra son de interés público y el caso de Ana Cacho pues inevitable, mucha gente está pendiente y nos suministra el material. Y este es el caso de esta foto que vamos a ver en estos momentos, que es una foto donde aparece Ana Cacho disfrutando, pasándola muy bien. Y la fecha la puede ver en pantalla, eso fue en marzo 19 del 2009 en México. La información que nos llega es que esta foto fue tomada en México en el momento en que Ana estaba disfrutando de unas vacaciones, aún estando casada con Ametali. Y Ametali se había quedado en Puerto Rico cuidando a sus niños. Así que una foto más de Ana Cacho, usted llega a sus propias conclusiones, dos personas se han retratado con ella, cada cual puede pensar lo que le dé la gana. Yo no le veo nada malo, estaba divertido, en un momento de diversión, pasando unas vacaciones y el colorín colorazo, este encuentro se ha acabado. Alex. Bueno, si esto lo hace cualquiera, relatarse con las amigas de uno cuando uno va a los viajes. Son amigas, amigas. Son dos hombres, eran dos hombres. Son unas sisters que ellas se encontraron en mi cara, le dieron, mira, mira, órale, vente pa' acá y vamos a janguear. O sea, esto es una cosa como que, se ve, se vea como un jangueo entre amigas. Bueno, por ahí viene Ana Cacho, es la cara de Ana Cacho antes de que muriera, asesinarán a Lorenzo. La cara de Ana Cacho. Prácticamente un año antes porque no fue el 9 de marzo del 2010. Ah, mira, sí. 9 de marzo y esa foto fue el 19 de marzo del año anterior, del 2009. Ahí está. Un año antes. Wow.